Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascades. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo. Lleva la tarara un volante, sedas sobre las retamas y la hierba buena. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo. Ay, la tarara loca, muévela, cintura para los muchachos. Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascades. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo. Lleva la tarara un volante, sedas sobre las retamas y la hierba buena. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo. Ay, la tarara loca, muévela, cintura para los muchachos del azar. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo.